La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de delitos de estafa y usurpación de Estado Civil. El arrestado, que operaba a lo largo de todo el territorio nacional, se hacía pasar por un miembro de la Guardia Civil para captar la atención de sus víctimas y empezar una relación amorosa. Cuando conseguía ganarse la confianza de sus objetivos, les ofrecía una ventajosa oportunidad inmobiliaria. Se estima que el detenido consiguió cerca de 200.000 euros a través de estos engaños.